hola qué tal amigos de colgamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo de fifa 21 no nos hemos muerto acá estábamos solamente nos fuimos de parranda un par de meses chicos volvemos al ruedo de este nuestro segundo vídeo después de el inicio con un vídeo algo interesante la verdad 10 mejoras de más 85 van a ser 10 jugadores que por lo menos en su media va a ser igual o superior a 85 todavía nos queda un día 13 horas dos bueno día y medio día y medio para ser exactos y nos van a dar un par de 10 jugadores especiales de más 85 muchachos esperando que sea un poquillo divertido yo sé que son plantillas muy sencillas de hacer pero sin embargo creo que es incluso pero sin embargo no está bien dicho sin embargo hay cosillas de pronto tipsitos que te puedan servir para completar las plantillas y que no tengas que comprar muchos jugadores o ninguno la mayoría de los que hice la verdad todos los tenía así que no se pierdan el vídeo porque ya se viene lo más interesante de todos muy bien chicos vamos a ver entonces cuáles son las plantillas que nos piden exactamente son cuatro plantillas una se llama plantilla de oro especial otra plantilla con calificación 80 plantilla con calificación 82 y por último plantilla calificación 85 la verdad los requisitos son muy sencillos digamos que lo más importante va a ser cumplir el requisito de la valoración vamos a empezar con plantilla de oro especial que nos piden los siguientes requisitos jugadores especiales mínimo 11 calificación perdón calidad del jugador mínimo oro y química del equipo mínimo 30 por ello nos van a dar un pack de dos jugadores lo bonito del asunto es que nos van a dar packs hitos que pueden llegar a salir alguna cosa interesante que nos puede servir por lo menos para ir completando otros sbc la idea con esto es generar jugadores que nos después que tengan buena media que de pronto de pura suerte de pura chef a nuestro jugador que podamos usar para mejorar la plantilla y si no que nos sirva para hacer otros cbc yo tengo en la mira por ejemplo el de mejora de icono premium que me gustaría hacer lo que pasa es que son muchísimas plantillas y da un poquillo de pereza la verdad pero pues la idea va a ser es así de pronto tenemos un poquillo de apoyo en estos vídeos nos animamos y nos hacemos ese icono vale vamos a empezar con la primera plantilla que va a ser la de oro especial que la verdad no tiene nada de ciencia vamos a abrir por acá bueno va a ser esta nos vamos a colocar en la parte de abajo lo que está viendo estoy verificando un poquillo porque tengo un setup nuevo por decirlo así tengo ya opciones mucho más sencillas que me permiten hacerlo más dinámico sobre todo pensando en los directos muchachos voy a intentar hacer directos 112 por semana como para iniciar y ver qué tanto funciona vale muy bien tenemos entonces la plantilla creo que aquí no hago estorbo para nada y son 11 jugadores especiales quiere decir que las cartas deben ser brillantes todos los sbc deben ser brillantes calidad del jugador mínimo oro pues ahí tenemos todo de oro y química el equipo 30 creo que nos sobramos un montón y pues los 11 jugadores como lo vamos a hacer pues la mayoría colocarlos en sus posiciones incluso pues dio que algunos compartimos liga y eso la química nos va a servir pero con sólo ponernos en su posición incluso puede que uno u otros jugadores tú lo pongas en una posición que nada que ver y nos va a dar la química entonces esta plantilla realmente no tiene ciencia si lo quieres comprar como lo voy a mostrar que le puedo ver la que vean los jugadores vale en la portería tenemos al colombiano un gran saludo para todos mis compatriotas david ospina tú tranquilo que pues me salió un sobrecito la mayoría son de sobre creo si todos están en el equipo no gaste un solo centavo en el dfd tenemos a serguiño de es el estadounidense del barça creo que ya no pertenece al barça tenemos acá a finca yo tomori del hace milán que yo no sé por qué y creo que cambió de nacionalidad tomori creo que sea inglés pero bueno en el dfc tenemos a sebastián bornau que me salió pues en el sobre el belga en el df y tenemos al francés gael clichy clichy aún juega muchachos imagínense eso en el mc tenemos a herson a herson carvalho fernández el portugués en el mc tenemos a seco fofana en el mc tenemos al argentino un gran saludo para todos los argentinos sobre todo a son corgain chicos no olviden visitar el canal que él es muy curioso subiendo sbc tenemos a rodrigo javier de paul de paul de gran copa américa en el ed tenemos al mexicano irvin lozano al chucky lozano un gran saludo para todos los mexicanos que puedan estar viendo este vídeo muchachos abrazos fraternales al siguiente mexicano kevin la sacna en el dc y por último tenemos a diego josé tercera da silva diego yota o diogo yota diogo no diegos diogo de él la liga premier y con eso completaríamos todos los requisitos vamos a ver la plantilla chicos esta plantilla no tiene la verdad mayor ciencia entonces vamos a enviarla de una vez y ya tendríamos ahí parte de dos jugadores que pues a la final es cosa de nada pero bueno uno nunca sabe ustedes pueden tener suerte en casa que eso sería lo ideal muy bien pasamos entonces a plantilla calificación 80 que nos piden calificación global del equipo mínimo 80 y química del equipo mínimo 30 muy muy sencillo por ello nos van a dar un pad de tres jugadores de oro comunes vamos a ver cómo hicimos la plantilla muchachos y ahí está la verdad digamos que utilice un portero de una calificación alta para que en la media digamos nos permita por ejemplo esos dos jugadores que tenemos ahí de 78 dio la casualidad de que empatamos varios españoles pues la química la tenemos altísima 68 pero ustedes bastan con que pongan en su posición digamos arqueros así todos sean de diferentes ligas y les va a dar incluso les podría permitir algunos jugadores que estén en una posición diferente por ejemplo aquí en lugar de un portero pongan un delantero eso podría pasar y les podría funcionar muy bien si quieren comprarlos así tal cual como se los voy a mostrar pues lo pueden hacer solamente es que los compren y lo pongan en la posición que están acá en la portería tenemos a lucas hardecki o hardecki todos me salieron en sobre chicos no compré ninguno realmente la mayoría intransferibles entonces no me va a doler deshacerme de él en el dfb tenemos a roben peña jiménez el español en el dfc tenemos a laura inconsciente imagínese por si han único todavía jugando en el otro dfc tenemos al argentino mateo musasio en el df y tenemos a marcos alonso mendoza un gran saludo para todos los españoles y no los he saludado en la noche de hoy en el m y tenemos a mar cucurela en el mc tenemos a benjamin board board y jau que difícil en el otro mc tenemos al italiano gia como bonaventura un poquillo más fácil de pronunciar por lo menos en el md tenemos a domenico berardi italiano también en el dc tenemos a borja ingles y a quintas español y por último tenemos al delantero centro también español jorge molina vidal con ello completaríamos la plantilla la verdad muy sencillo no hay mucho que explicar muchachos así que rápidamente la vamos a enviar y se van todos los jugadores ahí tenemos parte de tres jugadores de lo comunes al final vamos a abrir todo muchachos y veremos a ver qué nos puede salir caminantes vamos a tener asegurado totalmente y pasamos a la tercera plantilla plantilla con calificación 82 que nos piden lo siguiente jugadores equipo de la semana todo la carta negrita o equipo de la temporada mínimo 1 que es la carta azulita como con rayitos a los lados calificación global del equipo mínimo 82 y química del equipo mínimo 35 por ello nos van a dar un pad de jugadores electrum pequeño que pues no sé qué tan bueno sea la verdad hace mucho tiempo que no me han puesto los packs pero vamos a ver cómo hicimos la plantilla que no creo que sea muy complicado bueno incluso ahí ya tenemos el primer problema un dfc que de pronto se nos complica un poco no creo que que sea de calificación muy alta tal vez este 78 no sirva esta previa creo que es con el de dos a veces y creo que nos vamos a intentar a ver si nos sirve ese 78 otro tiene que ser uno de 79 no este de 78 no sirve chicos la verdad pues muy sencillo como vemos ahí calificación global del equipo mínimo 82 tenemos el equipo de la de la semana que viene siendo este de acá si no estoy mal o no creo que nos sirva en bambú o en cambu o bueno muchacho de ese entonces ahí nos va a dar lo demás son jugadores que más o menos en la media sumen para llegar a ese 82 que no es muy difícil incluso no sé si de pronto cambiando alguno porque yo veo como que está en una calificación altica por ejemplo el portero y pongamos un portero de una media un poco más pequeña como por ejemplo pitford será que con fitford nos da no no alcanza mira calificación 81 bueno y un portero tal vez de medio 82 sería lo último para probar como rulli que lo vi por ahí y él tampoco no tanto es no está apenitas apenitas con la plantilla que le pueda mostrar si ustedes lo quieren comprar así les funcionará nos van a tener problemas con la química lo único es acá poner cualquier delantero 83 el que ustedes quieran no importa cuál sea les va a funcionar muy bien en la portería tenemos a tomás es tracocha que pues la verdad me salió en un sobre la mayoría es intransferible chicos o sea inténtelo con los intransferibles primero y después con los transferibles en el dfc tenemos a simón cajer es el mismo que utilizamos la plantilla anterior pero este es de media 83 más barato en el dfc tenemos a mario hermoso canseco español en el otro dfc lo acabamos de colocar román size de la liga premier acá tenemos al portugués en el mi rafael ferreira silva rafa en el mc tenemos un brasileño gabriel apel pires que me salió en un sobre en el mc tenemos a freddy mix o algo así en el md tenemos al argentino ángel correa angelito correa de media 82 acá tenemos al francés lorrián tauguin de media 82 por acá tenemos al español marco asensio y por último tenemos a este de acá media 83 cedric bacambu que no lo daban en un objetivo hace mucho 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 tiempo y le vamos a sacar provecho como pueden ver cumplimos todos los requisitos y la vamos a enviar de una vez la verdad pues ciencia ciencia no tiene y con eso completaríamos la tercera plantilla ahora vamos a irnos por la última plantilla y ver qué sobre nos van a dar bueno vamos a abrir varios sobres muchachos no está nada mal y tenemos plantilla de calificación 85 que nos piden jugadores equipo de la semana todo de la carta negrita o equipo de la temporada la carta azul calificación global del equipo mínimo 85 y química el equipo mínimo 40 por ello hermanar un pack de jugadores de oro pequeño vamos a hacerlo a ver ojalá no nos falte ningún jugador eso lo bueno muy bien acá digamos que por la media utilice arroba en días yo no sé qué tan caro está yo no creo que ahorita hay jugadores caros caros pues no creo que hayan pero si no si le sale muy caro utilicen un jugador cualquiera de media 88 si puede ser incluso puede ser un sergio busquetes con media 87 podría darles no tengo uno para comprobar si un 87 no sirve pero podría ser que sí bueno acá sí vamos a ver si les sirve un 87 188 tiene que ser o mejorar ese pope con un medio 83 acá y un medio 87 acá como sergio busquets que no está tan caro muy bien vamos a ver cómo lo hicimos la verdad como la química es tan bajita sirve colocarlos en cualquier lado lo importante es que es más o menos la posición sea la misma o la misma y les paga utilicé muchos que me han salido intransferibles como si es como en el vídeo el nombre no no puede ser bueno de light matías de light sergio agüero que también me salió en un sobrecito que nos ayuda a elevar mucho la media de jugadores que pues son de media bajita como promes y poppy entre otros vale como estos medios 83 entonces ese ha sido la acta si ustedes lo quieren hacer desde cero les recomiendo que solamente se fijen en este que es el equipo de la semana para que salga barato y un medio 88 acá puede ser un modric creo que no están tan costosos y ahí les puede servir vale lo demás lo pueden comprar igual va a estar muy barato van a encontrar precios muy baratos y vamos a ver entonces cómo lo hicimos en la portería tenemos a oliver bauman que pues todos mes creo que compré sólo dos muchachos la verdad que fue coutinho y acuña esos dos de resto todos me salieron en sobrecitos vale muy bien acá tenemos a rubén santos gato albes día se quedó sin nombre el muchacho rubén díaz que pues me salió en una mejora en el dfc tenemos un portero nick poppe la pesadilla del inicio del fifa acá tenemos en el dfc matías de like que pues lo mismo me salió en una mejora y pues ahí nos está sirviendo como media este sí lo compré muchachos marcos acuña 4600 monedas no sé si está caro si está barato hace mucho tiempo no me enfrentaba con el mercado pero bueno lo compramos en el mcd tenemos a costas manolas que pues una cártica especial acá este sí lo compré filip coutinho que lo compré por 5000 monedas incluso como mco acá en el mco tenemos a 15 y promes que me salió un sobrecito si es hacking si yes que también fue una mejora intransferible acá el jugador especial don el malen que me salió y por último sergio el con agüero ya incluso con el del barça puede incluso utilizar el del city si está más barato no lo sé pero les podría ser como pueden ver ahí cumplimos todos los requisitos la verdad bastante sencillo y vamos a enviar la plantilla muchachos para empezar a abrir sobres que es lo más interesante del vídeo muy bien ahí está par de jugadores pequeño 10 mejoras más 85 y nos vamos a ver caminantes ah bueno y es repetible ah bueno está bien la verdad no me dan ganas de repetirlo pero podríamos hacer como un craft de hecho muy bien tienda lo primero que vamos a abrir es la previsualización de un sobre que me lo esperé yo dije bueno vamos a previsualizarlo de manera gratuita y vamos a empezar a calentar motores con esto chicos muy bien antes de abrir los sobres no olviden que se pueden suscribir si no se han suscrito si ya se suscribieron no han activado la campanilla de notificaciones no olviden que lo pueden hacer eso me apoya muchísimo y ya que hasta ahora estamos volviendo a hacer videitos como empezar a coger un poco el tema y el ritmo sé que hay muchas personas que antes estuvieron muy pendientes de mis vídeos y realmente estoy totalmente agradecido y que hace mucho tiempo no los saludo ojalá que con estos vídeos que estoy subiendo vuelvan acá y podamos charlar un poco más muy bien un gran saludo para pollito jason que también sube vídeos de fifa y para son por games a nombre de ellos dos vamos a abrir los siguientes sobre su web todos los sobres vamos a empezar con este minipack de jugadores especiales con vista previa ojalá parece que estamos bien de audio y dios quiera sería un desperdicio no poder utilizar este como debe ser bueno vamos a ver que contiene tres jugadores de oro todos especiales vamos a abrirlo de una vez a ver si trae algo especial como para calentar motores chicos como para ponerle emoción a ver a ver a ver no camina muchachos nos va a salir acá la verdad un sobre como maleta y tenemos al portero una y simón la verdad pues por 12.500 no vale la pena hacer ese canje tres jugadores que pues no valen entonces no vamos a comprar el sobre no sé si haya un pack estándar de oro a bueno sí vamos a abrirlo ahí como por como por calentar un poquillo no por ver sobres por ver cositas esto de la previsualización realmente es muy interesante es muy chévere de ver porque pues uno va mirando que le que les va a salir y si le conviene comprar el sobre o no la verdad esto no conviene nada creería yo y vamos a ver por este que nos va a dar un especial por lo menos y pues no la carta va a salir acá a no vea pantallas de ese brasileño en manchester city gabriel jesús medio 80 y 3 ah bueno él subió no sé en cuanto esté gabriel jesús podría de pronto ser algo útil vamos a ver creo que se pone este ya ni me acuerdo con pagar precio no bueno 3.000 monedas por ahí debe estar en unos 5.000 y la verdad dudo que sea buena idea de pronto este cambio de posición no sé si de pronto tenga algo ahí no 150 monedas no lo lleva nadie bueno muchachos ahora sí nuestros packs a utilizar vamos a volver a la parte de arriba ahí como para ponernos interesantes ahí en el asunto y bueno vamos a abrir el primer pack de jugadores solo pequeño media docena de jugadores para diseñar tus mejores plantillas incluye 6 jugadores de oro con una especial a la cuenta de 3, 2, 1 se fue habrá suerte no habrá suerte que camine no camina tampoco es panel y es un mco o sil mesut o sil por un triste paso por el arsenal ya está por allá en el vesquitas bueno algo de este lado lo bueno es que son transferibles entonces si sale algo bueno bueno sirve como para carne de cbc muy bien nos quedan 3 sobrecillos creo ah bueno 4 pack de 3 jugadores de oro comunes ahí si no hay nada que esperar vamos a abrirlo de una vez porque son 3 jugadores de oro común que pues la verdad no es que tenga ciencia no son caminantes no son paneles no son nada y ahí tenemos a golini pero si puede ser carne de cbc para otros cbc bueno y tenemos uno repetido vamos a andar para vender y ahora si nos quedan 3 sobrecillos los más interesantes creo pack de 2 jugadores incluye 2 jugadores uno es de su especial vamos a abrirlo de una vez ahí no hay mucho que que se pueda sacar no camina no panelea y andré al media media 80 bueno no está mal la media 80 bueno algo algo ahí se puede raspar bueno de almeida y tenemos a Hendrix repetido bueno nos quedan 2 sobre muchachos 2 sobrecitos y ya terminamos el video un video muy largo pack de jugadores eléctron pequeño media docena de jugadores para crear tus mejores plantillas incluye 6 jugadores 3 de oro 3 de plata con un especial vamos a abrirlo a la cuenta de 3 2 1 se vino a ver que va a traernos que camine no camina no panelea no fue super mal en ese incluso el jugador ni siquiera va a ser especial sino de pronto algún consumible ah no nada el especial fue uno de plata ahí no hay nada que rescatar y ahora si chicos lo que nos interesa 10 ítems de jugador de oro especial con una clasificación de 85 o más me serviría Cristiano Ronaldo Neymar Mbappé chicos a la cuenta de 5 4 3 2 1 1 1 1 1 y se vino a ver va a caminar eso si es obligatorio que camina no hay bueno hay colorcillos bandera español no puede ser no puede ser bueno por media nos sirve un poco pero si ese es el más alto no estamos no nos fue muy bien la verdad vamos a ver que hay detrás y de pronto hay algo interesante pero yo no lo creo de mucho siendo que Jesús fue lo mejor bueno hay medias hay medias entonces Jesús Navas Sousek Gerard Moreno Fofana bueno Fofana bueno yo tengo digamos por decirlo así Liga Premier entonces podría ser pero no sé qué tan bueno sea Fofana Dakar Lacazette Alisson Andanovic Berratti y Wijnaldum pues nada digamos que para medias está bien pero pues hubiera sido un jugador un poquito más alto 95 o algo así pero esto no sirve perfectamente para medias porque hay incluso para hacer una plantilla de media 90 podría estarse cercano entonces pues nada chicos esto es lo que nos ha salido no ha habido mucha suerte como de costumbre pero es lo que hay así que les agradezco totalmente que hayan llegado hasta el final del video un cordial saludo para todos espero que no haya perdido mucho la magia de estos videos que les haya resultado interesante para las personas que pronto les sirvió algo la forma de que dicen las plantillas genial y para lo que los ha divertido pronto en la apertura de sobres también súper bueno muchísimas gracias por estar acá no olviden que se pueden suscribir que me pueden dejar un like que pueden activar la campanilla de notificaciones para que cada vez que suba un video que voy a intentar que sea mucho más reciente empezamos hoy y vamos a intentar seguirlo que apenas suba un video les notifique y pues nada chicos se pueden dejar un comentario sería súper genial muchísimas gracias por estar acá no olviden que soy Andrés de Callgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao chao Chau chau